Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Que yo quiero ir contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu gima El Oscar y yo te arrimo del TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, en ellos lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu gima Lo que deseamos el TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos a enojarte Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mi, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí, mándame tu gima Lo que deseamos el TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son From my mark, from my jota El mark que suena Flow es menor Vamos matando Rrrr Si es que todo le voy a, ¿de dónde estás? Me voy a cerrar, te voy a arrastrar Deja de llevar a la pa' la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la verde al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Habilidad y mucho coco Pa'l negocio fue a ganar En las hazañas con mi padre me di a respetar Ahora traigo su escuela y solo vengo a aclarar Que por nombre llevo a Iván y el legado seguirá Perseguido por la de hasta que lo fueron a agarrar En Zapopan Jalisco le cayó la militar Era mucha gente armada y Archibaldo no esperaba Que lo fueran a alejar de la gente que la amaba El Cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi carena al Alfredo Seguirá con el camino Dicen que la envidia Ser heredad de familia Yo he crecido día a día pa' tener lo que no podía Sin agresividad he logrado avanzar Con el legado que dejó mi apá y que tengo que cuidar Ya me voy a despedir y ya me voy a divertir Con mis hijos y mi linda esposa me tengo que ir Sin mencionar las labores que tengo que concluir Y van archivando pa' los que quieran saber El Cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi carena al Alfredo Seguirá con el camino El Cholo conmigo siempre ha estado al camino